Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Filotrani y estamos por comenzar con las últimas tutorías de la sesión 10, correspondiente a la unidad número 6 de la materia. En esta ocasión vamos a trabajar con dos capítulos del libro Todo lo que necesitas saber sobre las democracias del siglo XXI, de Janina Welp. Janina es investigadora asociada en el Centro de Estudios sobre la Democracia Albert Hichmann y coordinadora editorial de Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Además es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación, ambas en la Universidad de Buenos Aires. En el capítulo 7 de su libro, que es el que vamos a trabajar en esta primera clase, la autora comienza planteando un interrogante. ¿Qué es lo que desencadenan las acciones colectivas? A lo que va a responder que existen multiplicidad de factores que pueden llevar a que esto suceda, como el aumento del precio de transporte, inflación, hechos de corrupción, asesinatos, violencia de género, etc. Pero lo más importante es entender que estas cosas no son por sí solas suficientes para desencadenar acciones colectivas. Lo que va a problematizar Janina Welp en este capítulo es justamente el cómo se dan estos pasajes a la acción. Es decir, cómo una persona insatisfecha decide abandonar su comodidad para formar parte de un reclamo público y colectivo, que busca derogar una ley, exigir un reconocimiento de algún derecho o simplemente obtener compensaciones materiales de algún tipo. La búsqueda e intención de comprender estos fenómenos no es nueva. Las ciencias sociales y la sociología la han investigado durante mucho tiempo y han elaborado diferentes teorías. Por un lado, tenemos a la teoría de la privación relativa, que hace referencia a que las crisis económicas o la marginación extrema conduce a situaciones de angustia individual, lo que deriva en movilizaciones colectivas. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que no hay una relación directa entre estas dos variables y que, por el contrario, suelen ser los sectores con más carencias los menos activos. Con el correr al tiempo, esta teoría fue revalorada para indicar que son necesarios recursos materiales, no solo humanos, para transformar ese descontento en acción colectiva. Es por esto que esta teoría es fuertemente criticada porque le pone demasiado énfasis a la cuestión psicológica individual de las personas. Otra teoría es la de la elección racional. Según esta teoría, los individuos calculan el costo beneficio de participar en acciones colectivas y, por lo general, este cálculo los lleva a no involucrarse. Entonces, las protestas solamente ocurrirían en contextos en los que el costo de participar es bajo y las posibilidades de reformas son altas. Es por esto que, según esta teoría, sería muy improbable que sucedan protestas en contextos de gobiernos autoritarios, aunque la evidencia demuestra lo contrario, como por ejemplo en los casos de Cuba o de Venezuela. A esta teoría se le critica particularmente la incapacidad que tiene para explicar las protestas en contextos autoritarios. Por otra parte, tenemos a la teoría de la movilización de recursos. Esta teoría pone énfasis en la capacidad que tienen los grupos de instaurar reclamos y trasladarlos al resto de la sociedad, con el objetivo de que ésta los incorpore como propios. En esta son muy importantes los liderazgos y las narrativas que generan sentimientos de pertenencia. A esta teoría se le critica su excesivo énfasis en el rol que tienen las élites, quitándole lugar al surgimiento espontáneo y genuino por parte de los sectores afectados por determinadas problemáticas. Por último, tenemos a la teoría de la estructura de oportunidades políticas. Esta teoría explica la emergencia de los movimientos sociales como resultado de sistemas lo suficientemente abiertos para que las protestas emerjan, pero relativamente cerrados para no ofrecer mecanismos institucionales que permitan canalizar esa demanda. A esta teoría se le critica que está muy basada en las condiciones y estructuras políticas de Estados Unidos y que su aplicación es improbable y prácticamente imposible de aplicar en el resto del mundo. Pero si miramos un poco más en la actualidad, específicamente en los últimos años, la autora remarca que han surgido nuevas teorías que intentan explicar fenómenos de los movimientos sociales, las cuales hacen hincapié en la capacidad que tienen estos movimientos para transformar problemas en demandas y construir procesos colectivos de cambio. Desde este enfoque, el sentido de pertenencia a un grupo y la posibilidad de formar parte de un movimiento que busca transformar la realidad de la manera que el individuo lo considera correcto son los elementos más poderosos de la movilización. Esto permite diferenciar a los movimientos colectivos de las acciones individuales de protesta, ya que los movimientos no pueden ser completamente homogéneos, pero los valores identitarios que lo definen funcionan como elemento que amalgama y conlleva la cohesión interna del colectivo. Así, un movimiento social es una campaña de demandas sostenidas en el tiempo, que usa repertorios repetidos para expresar sus reclamos, basados en organizaciones, redes y tradiciones que sostienen estas actividades. En síntesis, los movimientos surgen porque hay demandas insatisfechas, es decir, como reacción frente a estas demandas, a estas carencias. Sin embargo, la historia demuestra que esta sola condición no es suficiente. Para que se produzcan, requieren ciertos niveles de organización y disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales, que permitan sostener el reclamo en un tiempo y no quede simplemente en una revuelta momentánea. Y acá es donde entra el juego del rol que tienen las herramientas de comunicación, principalmente los medios digitales. Existen tres teorías con respecto a la importancia de estos medios digitales. La primera es que el rol que tienen los medios digitales está sobreestimado. Según estas teorías, que están encabezadas por Kurt Weyland, quien estudió la primavera árabe y determinó que Twitter jugó un papel menos importante del que se le atribuye por otros investigadores y analistas. Mientras que la televisión fue clave para difundir y generar el efecto contagio a lo largo de todo el país. Otra teoría es que los medios digitales tienen efectos negativos. ¿Por qué esto? Porque por un lado es negativo porque incrementa las desigualdades sociales de acceso. Y por otro porque son muy rápidos para difundir protestas pero lo hacen de manera superficial. Es decir, no tienen la capacidad de profundización ideológica suficiente para elaborar planes y programas que sostenidos puedan lograr transformaciones. Por último, tenemos la teoría de que los medios digitales tienen efectos positivos. Es decir, tienen efectos positivos porque permiten una rápida difusión a muy bajo costo y en amplias extensiones de territorio. A partir de 2006 y 2007, Twitter, Facebook, YouTube, entre otras, han cambiado la producción y circulación de información, ya que a cualquiera que tenga un teléfono conectado a internet es un potencial creador o repercutor de mensajes. Pero lo cierto es que tal como expresa esta última teoría, la aparición de las redes sociales ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Y particularmente en la generación y perduración de nuevos movimientos sociales. Desde fines de 2010 hasta el presente, olas de protestas organizadas por redes sociales se han expandido en países de África y Europa, como la primavera árabe de Túnez, las protestas en Grecia, el movimiento Indignados en España, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, los movimientos estudiantiles en Chile, el Yo Soy 132 en México, el Ni Una Menos en Argentina y en el mundo, son claros ejemplos de esto. Y su rápida y repentina emergencia han abierto el debate sobre la capacidad y el alcance que tienen estos nuevos movimientos sociales, por la participación característica de las redes sociales. Los celulares también permiten transmitir fotos y videos al instante y las redes sociales como plataformas, permiten viralizarlos masivamente. Internet ha transformado las formas de denuncia y ha abierto nuevos canales de comunicación que le permiten a la ciudadanía organizarse y reclamar aquello que consideran justo. En América Latina esto ha sido muy importante. Si bien los sistemas democráticos desarrollan su compromiso de igualdad ante la ley, existen altos niveles de desigualdad económica en conformidad con las instituciones democráticas. Y si bien existen mecanismos legales que permiten a la ciudadanía poder expresarse, como derogar leyes o presentar leyes, estos mecanismos apenas se utilizan y por lo general se dificultan a drede para que no sean utilizados. Un ejemplo de esto es en la actualidad de nuestro país, es el surgimiento del movimiento Basta de Falsas Soluciones que se formó alrededor del llamado Acuerdo Porcino, como para poner un ejemplo, un acuerdo entre el gobierno nacional actual y China para crear gananjas industriales de cerdos en varias provincias de nuestro país, a pesar de las consecuencias medioambientales que esto trae aparejado. Segundo que tomo agua. Con respecto al texto, Welp utiliza dos ejemplos. Uno es el Yo soy 132 en México y el Ni una menos en Argentina. La idea es que ustedes puedan leerlos y entenderlos con ayuda de los conceptos teóricos expresados en este capítulo y complementados con esta tutoría. Con esto finalizamos la tutoría y los esperamos en el foro por requer consulta o duda que les surja. Nos vemos en la siguiente tutoría para trabajar el capítulo número 11 de esta misma autora. Muchas gracias.